Cuenta la historia Una niña que por el año 1828 Nace una niña de ojos claros, bella y hermosa Entre palmeras, café y algodón Mercedes de Jesús Molina Llevas por nombre Vistes lujosa Con tus vestidos llenos de rosas Por ser hermosa, Rosa del Guayas Te llamarán Por ser hermosa, Rosa del Guayas Te llamarán La vida te sonríe, te acaricia y te haces soñar Pero en tus sueños una voz te llama Él es Jesús Desde entonces Tu vida cambió Todo el amor le entregaste al Señor Desde entonces Tu vida cambió Todo el amor le entregaste al Señor El amor le entregaste al Señor Después Después Tú fundarás El Instituto Santa Mariana de Jesús Formadora de juventudes Misionera incansable del amor Rosa del Guayas Siempre serás Formadora de juventudes Misionera incansable del amor Misionera incansable del amor Rosa del Guayas Siempre serás Siempre serás Siempre serás Amor Amor Las Estudios